El club nació por una inquietud de un grupo de vecinos hace 17 años en el sector norte de la ciudad, con el objetivo de apoyar a los adultos mayores, para que ocuparan su tiempo libre y con ansias de seguir viviendo. Esto ocurrió en el mes de junio del año 2001. El trabajo ha sido bueno, al menos no ha habido hasta presidentas, se han desempeñado en buena forma. Yo, primer año que estoy de presidenta, yo no vivo en este sector, vivo en el sector sur, pero una socia me invitó para acá y ahora soy presidenta. ¿Qué actividades han desarrollado? Mire, nosotros hemos hecho manualidades, ahora tenemos un asunto de gimnasia y varias cosas que nos va dando el alcalde para que nosotros nos entretengamos. En la oportunidad de una coordinadora de la municipalidad, les entregó el saludo de la primera autoridad comunal, alcalde Mauricio Soria Maquiavelo. Las socias del club, con algunos socios varones, participan de todas las actividades que organiza la municipalidad durante el año. Tienen actividades constantes y se reúnen... Los días lunes, de tres a seis y media, y los días jueves, en el mismo horario. Ahí nosotros el día lunes jugamos lotitas, y tomamos tecito. Después el día jueves hacemos manualidades con una monitora que nos manda el señor Mauricio Soria. En este año en lo que lleva están preocupadas, y también están inquietas. La inquietud es que van a remodelar la sede, y nosotros vamos a quedar sin sede. Ya tengo la carta ya en manuscrito, ya el lunes la hago llegar, porque nos avisaron que el primero de julio hasta ahí no más funcionamos, hasta diciembre cuando retoman ya las actividades. La presidenta viene enllana con nosotros porque ella dice que vamos a retomar las actividades, y nos van a avisar oportunamente. Cantantes municipales alegraron la noche de los adultos mayores en su aniversario. Las socias cantaron, bailaron, y lo pasaron muy bien. También brindaron. Recibieron el saludo del gobernador provincial, Álvaro Joffre, al que habían invitado.